Música Ladder on the wet streets Silver over everything The river's all wet You're all chrome Dripping with alchemy Shiver slives you ring The glitter's all wet You're all chrome The men cry out The girls cry out The men cry out The girls cry out Oh no The men cry out The girls cry out The men cry out The girls cry out Oh no Se celebra el mini Y si ves la paysan Tienes de lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!